Y esto es lo más nuevecito, esto se llama solo letra del señor, esto al estilo cierreño y norteño ¡Suena de viejón! Para cantar el correo no se ocupa revelación, para no cantar mentiras solo letra del señor Letras que generan vida y te brindan salvación Para seguir a mi Cristo se ocupa cargar la cruz, negándose a sí mismo, cambiando la vida La actitud a las cosas negativas, dando el perdón de Jesús Por eso es que nos seguimos, que exploramos su palabra, para que equivocarnos con las consecuencias malas Las acciones de esta vida ya muy fácil nos alcanzan, Jesús Cristo es el camino que te lleva por la vida Jesucristo es la salida Para seguir a mi Cristo se ocupa cargar la cruz, negándose a sí mismo, cambiando la actitud a las cosas negativas Dando el perdón de Jesús Por eso es que nos seguimos, que estudiamos su palabra, para que equivocarnos con las consecuencias malas Las acciones de esta vida ya muy fácil nos alcanzan, Jesús Cristo es el camino que te lleva por la vida Jesucristo es la salida Gloria al rey de Dios Gloria al rey de reyes, aleluya